Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal El día de hoy les voy a enseñar como instalar un mod de Resident Evil 3 En esta ocasión será el mod de Jill Que es uno de los más espectaculares que yo he visto hasta el momento en internet Entonces, ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar estos dos archivos Este que es el FluffyManagerMod Y este que es el JillNakedAndDirty.rar Una vez que ya tengamos estos dos archivos descargados Que no se preocupen, se los voy a dejar abajo en la descripción Vamos a abrir en la ubicación del videojuego Muy bien, aquí ya lo tenemos Y aquí vamos a descomprimir el archivo RAR que dice FluffyManager Solamente arrastramos todos los archivos que tenga este punto RAR Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo Nos va a dejar esta carpeta Que es de Games Y aquí vamos a tener la carpeta del videojuego Resident Evil 3 Remake Y aquí dentro de esta carpeta tendremos otra carpeta que dice Mods Y aquí vamos a copiar el mod de JillNakedAndDirty.rar Solamente le damos en copiar Y lo pegamos en la carpeta de mods Una vez que hayamos hecho esto vamos a abrir el mod manager La primera vez que se abra esto Básicamente no tendremos esto así Tendremos que buscar el videojuego Nos va a salir la lista de los videojuegos que son compatibles con el FluffyManager Simplemente buscamos el de Resident Evil 3 Y cuando peguemos el mod le damos en Refresh Mod List Y elegimos el de Jill Y aquí está el mod Naked Dirt de Jill Valentine Este mod está pensado para jugarse en Resident Evil 3 Que no tiene RTX Entonces como podemos volver a una versión anterior del videojuego Nos vamos a ir en Steam Aquí ya estamos en Steam Vamos a irnos en biblioteca Y aquí en la carpeta del videojuego Vamos a darle clic derecho Y después vamos a irnos en propiedades Y aquí en donde dice Betas Esto estará en ninguno Lo que ustedes van a hacer será cambiarlo en DX11 Non-RTX Esta será la versión del videojuego que no tiene Ray Tracing Ese mod que nosotros acabamos de instalar No es compatible con el RTX Esto nos va a descargar un archivo de aproximadamente 13 GB Es una actualización Es necesario esperar a que termine de descargar Para poder utilizar el videojuego Podemos correr el juego desde aquí Donde dice Launch Game Y ahora vamos a ver el fantástico mod de Jill Valentine Es un mod que hasta tiene físicas Aquí está Este es el mod De Jill Valentine Naked Dirty Espero que YouTube no me censure esta cosa La verdad es que este es uno de los mejores mods que he visto hasta ahora en internet Porque está bien diseñado Vamos a ir a un lugar donde haya mucha luz Para que se vea mejor Como por ejemplo este lugar Donde vamos a encontrar nuestro baúl Aquí por ejemplo Aquí Y el mod está bastante bien hecho Ahí está la... Se le tiene dado una nalgada a la Jill Una cosa más que me olvidé de decirles Es que aquí en donde dice Downloads Estará un punto rojo Simplemente será una actualización de el Fluffy Mod Manager Si por ejemplo a ustedes les sale algún punto rojo aquí en donde dice RE Frameworks Lo instalan Si te sale aquí en donde dice Direct Mod Downloads También lo instalan Eso básicamente es para que el Fluffy Manager funcione de manera correcta Lo único que les va a salir a ustedes será este Donde dice Fluffy Mod Manager Upgrades Que es solamente una actualización del videojuego Así que bueno amigos Este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Dejen su pulgar arriba Y nos vemos Hasta la próxima Adiós